Gustavo Bolívar utilizó la dictadura de Argentina para promover las marchas del 27 de septiembre. Le llovieron críticas. El candidato a la alcaldía de Bogotá usó una frase a las Madres de Mayo para confirmar que estará en las movilizaciones. Durante su estadía en Estados Unidos para la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente de Colombia Gustavo Petro convocó a una nueva jornada de movilizaciones para respaldar las reformas sociales que ha promovido el Gobierno Nacional. Éstas se llevarán a cabo el 27 de septiembre. Sin embargo, debido a que la popularidad del mandatario se ha reducido en los últimos meses, figuras del pacto histórico han promovido las marchas en sus redes sociales, teniendo en cuenta que las registradas el 20 de julio no tuvieron el apoyo que esperaba el mandatario. Aquí en Nueva York, decenas de miles de personas salen a exigir una descarbonización más rápida de la economía. Estas son las grandes movilizaciones de la humanidad por la vida. En Colombia marcharemos por la vida este 27 de septiembre. Fue el trino presidente colombiano. Gustavo Bolívar promovió las movilizaciones con polémico mensaje. A través de sus redes sociales, el candidato a la alcaldía de Bogotá invitó a sus seguidores a sumarse a las movilizaciones del 27 de septiembre. Sin embargo, utilizó una frase que hace referencia a las consecuencias de la dictadura de Argentina en los años 70 y 80 para hacerlo. Los pueblos se liberan con las plazas llenas. Los pueblos nunca se liberan desde un escritorio. Madres de mayo hasta el 24 de septiembre. Salgamos a defender al gobierno de Gustavo Petro, no solo de Tibiezas, fue el trino de Bolívar. Debido a esto, algunos usuarios tildaron a Gustavo Bolívar de populista, ya que usó uno de los hechos que más generó dolor en el continente del siglo XX, en Latinoamérica, para hacerle publicidad a una movilización, que además, algunos señalaron, será utilizada para promocionar su candidatura. Populista oportunista, la gente no necesita marchar por él. Los pueblos se liberan generando calidad de vida a través de la producción de recursos que permiten financiar proyectos sociales. El resto es carreta. O son marchas para apoyar a los candidatos del pacto histórico en las próximas elecciones. Son algunos de los comentarios en la publicación.